y tecnología, en Sieterías, tu canal, ¡actívate y participa! La profecía de los tres días de oscuridad se ha difundido como una creencia, sobre tres días de completa oscuridad descendiendo sobre la tierra, acompañados de lamentos y desesperación. Esta creencia tiene raíces en antiguas profecías, incluyendo el libro del Apocalipsis de la Biblia y las visiones de la Virgen de Fátima. El eclipse solar anular de octubre genera preocupación en torno a esta profecía, que ha aumentado debido a un eclipse solar anular, programado para el 14 de octubre del 2023, visible desde Colombia. Rumores y desinformación se han difundido en las redes sociales, algunos afirmando que la NASA ha emitido una alerta sobre el eclipse galáctico, que se sumirá a la Tierra en tres días de completa oscuridad. Tanto la NASA como la agencia de noticias Associated Press ha emitido comunicados desvintiendo estos rumores, ya que la NASA niega la existencia del llamado eclipse galáctico. Y se ha aclarado que esta información falsa ha circulado durante más de una década. Los tres días de oscuridad no deben ser motivo de pánico, y están relacionados con los cambios de energía del planeta, que ocurren en la función de la evolución de la humanidad, sugiere que la Tierra detendrá su rotación, y comenzará a girar en sentido contrario, lo que llevaría a un estado de antimateria, en el que la luz no será visible para los seres vivos. Sin embargo, esta teoría carece de respaldo científico. Es importante recordar que estas creencias y profecías, son de naturaleza espiritual, y no cuentan con evidencia científica que la respalde. La interpretación y creencia en tales eventos apocalípticos, pueden variar según la fe y las creencias personales. En un mes de octubre, dominado por la anticipación de un eclipse solar anular, una profecía oscura ha comenzado a circular. Este sombrío vaticino, conocido como los tres días de oscuridad, están provocando inquietud. Inspirada en antiguas profecías bíblicas, y visiones de la Virgen de Fátima, se predice un periodo de tres días, en los que la oscuridad total, cubrirá la Tierra, acompañada de lamentos y desesperación. Se habla de un castigo divino, y la única fuente de luz, serán las velas bendecidas. Este augurio, se centra en octubre del 2023, y se ha intensificado por el inminente evento astronómico, del 14 de octubre, que ahora se espera con un eclipse solar anular. Visible desde Colombia, pero los rumores y las noticias falsas, se han propagado por las redes sociales, incluyendo la errónea afirmación, de un eclipse galáctico, que se uniría a la Tierra, en tres días de completa oscuridad. A pesar del temor difundido, tanto la NASA como Associated Press, han desmentido estas aseveraciones. Sin embargo, estos eventos son parte de cambios energéticos naturales de la Tierra, relacionados con la evolución de la humanidad. Su teoría sugiere que la rotación de la Tierra se detendrá, y cambiará de dirección, generando un estado de antimateria, donde la luz no será perceptible por los seres vivos. No obstante, es vital recordar que esta teoría carece de respaldo científico, y se encuentra en el ámbito de la especulación. El eclipse en octubre, puede ser solo un fenómeno astronómico normal, o el preludio de algo más misterioso. La incertidumbre y el miedo persisten, pero la verdadera naturaleza de estos tres días de oscuridad, sigue siendo un enigma, dejando a los espectadores decidir su significado. En un estudio científico, publicado recientemente sobre el impacto del aumento de la temperatura global, en la salud de las personas, se advierte sobre la seria necesidad de reducir las emisiones de carbono, para evitar superar un incremento de 2 grados Celsius. Este umbral de temperatura, convertiría en inhabitables regiones del planeta, donde viven más de 4.000 millones de personas. La investigación, es realizada por varios departamentos de la Universidad de Pensilvania, y publicada en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Esta se centró en el análisis de escenarios en el aumento de la temperatura global, de entre 1.5 y 4 grados. El objetivo, era identificar las áreas del mundo, en las que se experimentan niveles de calor y humedad, por encima de los umbrales de tolerancia humana. Según los hallazgos, los científicos establecieron un límite de tolerancia climática, en 31 grados Celsius, con la humedad del 100%, para una persona joven y sana. Este umbral, variaría, si una persona no cumple con ambos condicionantes. Cuando la humedad y el calor alcanzan ciertos niveles, el cuerpo humano es incapaz de regular la temperatura interna, y lo puede llevar a golpes de calor, e incluso infartos. Hasta ahora, este límite se ha superado solo durante algunas horas, en áreas del sudeste asiático, y el oriente medio, causando problemas de salud significativos. Este estudio señala, que si las temperaturas globales aumentan 2 grados, por encima de los niveles preindustriales, más de 4 mil millones de personas, en regiones como Pakistán, el valle del río Indo, en la India, el este de China, y el África de Sub-Ariana, experimentarían anualmente, condiciones de calor y humedad, que superan la tolerancia humana. Esto es particularmente preocupante, ya que la mayoría de estas regiones, son de ingresos bajos o medios, donde la mayoría de las personas, carecen de acceso a condiciones de aire, u otras formas efectivas, de mitigar los efectos adversos, del calor húmedo, para la salud. En un escenario de aumento global de 3 grados, prácticamente toda América del Sur, y gran parte de Estados Unidos, experimentarían niveles de calor, y humedad que superan los umbrales seguros, para las personas, un número significativo de días al año. Este estudio científico, destaca la necesidad urgente, de tomar medidas, para reducir las emisiones de carbono, y limitar el aumento, de la temperatura global, ya que de lo contrario, se enfrentaría una realidad, que se podría describir, como apocalíptica, en muchas partes del mundo. Gracias por tu participación, y por estar activos. Una gran bendición para ti, y los tuyos. Recuerda, tu opinión, y participación en comentarios. Un gran saludo para los diferentes países, que permanecen activos, con nuestra información. Salud y bendiciones para Argentina, para México, en Estados Unidos, en Filadelfia, en Los Ángeles, California. Un gran saludo en Colombia, en España, en Managua, a Nicaragua, también en República Dominicana. Salud y bendiciones en Venezuela, también en Estados Unidos. Y a todos, todos los que participan activos, de nuestra información. Bendiciones y grandes éxitos. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas, y compartas nuestra información, en 7 días, tu canal. ¡Suscríbete al canal!